Listo amigos, muchos de ustedes me preguntaron como era que yo podía grabar el tema del monitoreo, todo este tema Entonces bueno, sencillamente digamos, hoy tenemos la HX Stomp Entonces bueno, aquí tenemos la Stomp, caja directa y aquí va la consola Pero, la guitarra va a sistema inalámbrico de NUX, que aquí les voy a dejar el nombre NUX sistema inalámbrico, cierto, entonces de la guitarra va acá Todo este tema va a la caja directa, de la caja directa a la consola Ahora, como va el tema del monitoreo, el tema del monitoreo lo que yo hago es lo siguiente Tengo un sistema inalámbrico también de NUX, que es este que está aquí Pues en este caso, pues yo tengo mi sistema aquí, cierto, que es este, este es el receptor Y aquí conecto mis simears, verdad, y la salida de los audífonos va acá, aquí dice phones, audífonos Y este es el monitoreo, todo esto, estos dos cables que están aquí, van de la consola aquí Le envían absolutamente todo, yo aquí puedo modificar lo que yo quiera Digamos que aquí dice drums, entonces selecciono la batería, subo el volumen a la batería O le bajo, dependiendo de lo que yo quiera escuchar Te doy mi guitarra hasta aquí, guitarra 2 Entonces yo le subo a mi guitarra, le bajo a mi guitarra, igual, todo el tema Entonces son ecualizaciones y demás Ahora, aquí tiene dos salidas más, que aquí dice line out, que es un estéreo Si yo quiero salir en mono, otra salida en mono, está esta, o en estéreo, salgo los dos Y estos dos cables, básicamente es este iRig Stream Estos dos cables que están aquí, entran acá al L y R del iRig Stream Y después este iRig Stream, básicamente es una interfaz para el celular Y de aquí, voy al celular, conecto a mi celular y empiezo a grabar Puedo grabar video o puedo grabar audio Entonces en este caso yo siempre grabo audio Porque el video lo grabo desde una GoPro ¿Listo? Entonces básicamente esa es la conexión Eso es lo que estamos haciendo Si tienen preguntas, dejen aquí abajo Y ahí estamos ¡Gracias!